ajá, como que volviendo a esto de la familia o sea, también tengo tíos con cuerpos gordos pero a mí, como mujer me exigían a tener un cuerpo delgado que siento que también es un poquito una visión ahí un poco machista en el sentido de ay, pero no le vas a gustar a los hombres o sea tú tampoco le vas a gustar a los hombres ajá, o sea, era más como que yo como mujer tengo que tener un cuerpo delgado para verme bien ajá, no, y es como yo soy hombre, no importa que yo sea gordo porque igual yo proveo, yo tengo esto yo tengo dinero, yo le voy a la mujer tal cosa, pero tú como mujer, ¿qué más tienes que ofrecer a parte de tu cuerpo? o sea, sí es un mensaje bastante fuerte y más para una persona que está en la adolescencia y está creciendo, ahorita tal vez ya lo miramos diferente porque ya somos gente grande somos gente adulta y podemos y sabemos que nuestro valor no está en el peso o el aspecto físico pero en ese momento ha sido bien difícil y no sé cómo eras tú en ese momento con tus amigas, o sea, si tenías alguien con quien poder compartir este tipo de inseguridades o siempre te las guardaste y era solo para ti no, sí, siempre me las guardé creo que era un poco difícil porque hubo un tiempo en donde yo me hice amiga de una chica que ella tenía un cuerpo un poco más grande ok pero no era gorda o sea, solo tenía como una estructura ósea más grande pero era delgada no sé cómo explicarlo sí, pues, ajá, sí, sí, sí ajá, y ella como que si me decía es que yo siento que soy gorda y era como esto de que la gente se acercaba a mí para hablar de que se sentía gorda se sentía rechazada y yo decirles no, no te preocupes porque para ellas yo era más gorda que ellas entonces oh my god era como ese consuelo sí, pues, o sea, tú sí lo viviste así como tú te estás quejando conmigo porque sabes que yo tengo un cuerpo más grande y que te voy a decir que sí te miras bien ajá, exacto sí vos, es que eso está muy fuerte o sea, eso sí podría entrar desde una forma de manipulación y abuso a otra persona como el que yo solo me acerque para tener consuelo decir, bueno, decime que soy delgada porque pues tú tienes un cuerpo más gordo y tú la has de estar pasando peor que yo ajá, exacto sí, así fue como era y era constantemente con mis amigas hasta que eventualmente hubo un punto en donde ya crecí y pues mis amistades nunca se rigieron de eso sí ajá, sí pero sí era un como componente muy relevante en nuestras amistades o sea, como que yo me acuerdo de esta chava que estaba saliendo con otro chavo y ella me decía es que él me está diciendo que yo soy muy gorda pero ¿tú qué pensás? ¿tú sentís que yo soy gorda? y le digo pues no y ella como que me paraba enfrente de su espejo y me decía sí, verdad o sea, como como que viéndome a mí viéndose a ella y lo tengo bien presente o sea, es algo que todavía hasta hoy en día me ha marcado un montón y después en tu casa nunca tuviste la oportunidad de hablar con tu mamá o algo así de que te molestaban esos comentarios digamos en esa época en esa sí, yo hablaba mucho con mi mamá porque sí hubo un momento en el colegio donde sufrí mucho acoso escolar o sea me ponían apodos me molestaban hacían dibujos de mí como que ponían una chivola y decían ay, esa es Daniela como burlándose de mí ok bueno, bullying entonces o sea, eso no fue acoso escolar eso fue bullying bullying, sí ok entonces yo llegaba llorando del colegio o sea, hubo un momento en donde ella ni siquiera me gustaba ir al colegio y yo trataba de no ir pero siempre asistí siempre responsable siempre sacando la mía extra y yo lloraba con mi mamá y le decía es que ya no aguanto o sea, ya no aguanto como no poder ir a estudiar bien y en paz ay, tranquila y mi mamá siempre esa era la solución bajimos de peso o sea, anda al gimnasio hagamos la dieta y demás y pues las dietas como que fueron subiendo de nivel o sea llegué al punto de inyectarme para bajar de peso oh my god y que te inyectabas porque también en otros lugares que en los Zenfix se hizo muy famoso y que ahora ya lo prohibieron no me imagino que aquí también entró pero con otro nombre no sé mira no me acuerdo muy bien creo que tenía 12 14 en ese año estaba entre los 12 y 14 ajá era un como centro que se decía health center o algo así ajá eran chavas nutricionistas algo que también me pasaba con las nutricionistas es que ellas me enseñaban sus fotos cuando eran gordas me decían mira y mira como estoy ahora yo lo logré tú también lo puedes lograr así o sea no hay nutricionista que no me haya dicho eso todas me han dicho lo mismo o sea todas antes y después yo era gorda pero si yo creen que me enoja tanto porque si se ha hablado mucho dentro del movimiento esto de que dicen si yo pude tú también puedes y la gente abusa de su privilegio delgado realmente afirmando que la persona gorda es gorda porque quiere me entendés o sea y no lo lograste simplemente vivís con un trastorno alimenticio y no sabes sabes o sea así de sencillo y me imagino que en estas sesiones nutricionales si era mucho no te puedes comer esto y también la presión que se siente que yo también la debía sentir de me van a pesar y no he bajado nada y entonces entró en ansiedad y entonces saliendo de la consulta también era como ah bueno como ya salí de la consulta y tengo dentro de 15 días o un mes ahorita me voy a comer la dona y la pizza que no me comí para que aquí en esta consulta yo saliera delgada como que era el día del juicio casi que no o sea ni el diablo era tan culero como las nutricionistas totalmente esta de health center en esta era la primera como dieta en donde yo me inyectaba las inyecciones supuestamente me quitaban el hambre entonces eran bien restrictivas me acuerdo que yo solo podía comer pepino en la mañana lechuga con pollo cocido y pepino otra vez eso era todo lo que comía solo solo y pasé de comer como mis o sea yo comía bastante a comer solo eso y un hack o un truco que ella me dio era de que si me daba hambre que tomara agua mineral porque el agua es como que tiene gas entonces te llena y ajá y entonces eso era lo que yo hacía entonces ahorita me acabas de re un background yo antes yo antes uno aquí hizo traumas ni modo yo me compraba coca cero porque yo decía la coca cero no engorda y me la puedo tomar porque al final voy a estar más llena entonces yo compraba fardas así en el súper ya no era comprar o sea ya no era un súper de fruta y así pues ya no era un súper normal era el súper de coca literalmente era súper de coca y entonces yo me tomaba las cocas y me tomaba las cocas durante todo el día o sea te puedes imaginar también la cantidad de sodio que me estaba metiendo al cuerpo por estar tomando tanta coca y sin comer nada más o sea solo eso y por eso es que a la Pepa le encantan las botellas de coca porque tenía su monta te lo juro porque cada vez que me acababa una coca la Pepa la miraba y yo se la tiraba y ella jugaba con la botella entonces aprendió a desenroscar las tapitas de la coca y las escondía y así o sea a la Pepa le gustan las botellas de coca cola desde mi trauma desde mi problema gracias a mí ajá porque a la Pepa le encantan las botellas y es por eso o sea siempre juega con las botellas y yo la he subido a veces en mi discusión porque le gustan pero viene de ahí entonces me imagino que tú también al estarte metiendo a cada rato es una soda mineral para no sentir al menos sí entonces ahí nos reuníamos semanalmente y yo tenía que bajar 10 libras bueno tenía que bajar 10 libras a la semana creo que sí eran entre 5 pero ponete en un mes bajé 20 libras más o menos pero yo no llegaba a mis cumplimientos entonces ella se molestaba o sea yo se lo va contigo o sea me decía ¿qué estamos haciendo? ¿por qué no estás bajando de peso? deberías bajar de peso y entonces empecé como con esta presión y culpa de decir cada vez que me subo a la balanza o a la pesa o lo que sea a la báscula a la báscula si sale si no bajo lo que bajo ay sé que va a ser más difícil todavía o me van a restringir más o me van a juzgar más porque después ¿cómo era? porque me imagino que cada vez te fueron restringiendo más y más y más o no sí o sea la verdad es de que supuestamente las inyecciones como que iban haciendo que me quitara más el hambre entonces iba a comer menos de lo que ya me habían puesto pero en las primeras semanas o sea siempre yo comía a escondidas o sea comía a escondidas un montón pero estas como que inyecciones tuvieron como que una reacción y lo que hacían es de que me hacían vomitar todo así vomitar entonces yo me acuerdo que estaba en el colegio y estaba estudiando y de ahí iba a vomitar y entonces para mí se volvió algo muy normal yo no le dije a nadie porque sabía que tenía yo la culpa de estar comiendo a escondidas porque tenía hambre sí pues o sea tú no tuviste esta oportunidad de expresarle a alguien estoy teniendo una reacción mala con la inyección porque y estoy vomitando porque tú sentías que era culpa tuya y en realidad era una reacción como alérgica o algo así de la inyección me imagino yo posiblemente sí posiblemente y y y y y y y y y ¡Gracias!